Para empezar es importante saber que hay prendas clasificadas como tipo básicas que no pueden faltar en tu armario, pues estas te facilitarán el trabajo a la hora de combinar un buen look. A continuación te dejo una lista de 10 prendas esenciales para crear los mejores looks en cualquier momento y en cualquier temporada. Camisas blancas, sirven para cualquier ocasión y se pueden combinar con casi todo. Vestido negro, siempre será un acierto a la hora de no tener muy claro cómo quieres verte y en todos los casos es una muy buena opción. Vaqueros, los vaqueros o pantalones de mezclilla es un clásico de todos los tiempos y tener un par en tonalidad azul siempre viene muy bien en cualquier hora y en cualquier momento. Pantalones de vestir, procura que no te enfalten en los colores negro, gris y azul, son esenciales para un look de oficina. Falda estilo lápiz, si en algún momento tienes algún evento y la duda te acompaña a la hora de crear el look perfecto, opta por este tipo de faldas, te harán la vida más fácil. Zapatos estilo bailarina, como les comenté en videos anteriores, este tipo de zapatos siguen en tendencia esta temporada, así que tener un par y si es de color neutro te vendrá muy bien. Si no has visto el video de los zapatos en tendencias te lo dejo acá abajo en la descripción. Chaquetas americanas, combinan con cualquier look y estilo y se pueden llevar con pantalones formales e informales, así como también faldas y vestidos. Camisetas, siempre que sepas cómo combinarlas serán un acierto seguro y quedan muy bien con cualquier prenda. Chaqueta negra, un clásico de todos los tiempos y que aseguran uno de los mejores looks desde siempre. Zapatillas deportivas, el blanco es el esencial de la temporada y según los expertos se puede combinar y llevar con casi todos los atuendos. Como verás en casi todas las prendas te he hablado de los colores neutros, pues de eso se trata un fondo de armario y prendas clásicas, que no pueden faltar y que siempre se podrán combinar. Espero te sirva el contenido y lo pongas en práctica. Hasta la próxima.